Amigos, el día de hoy vamos a probar una aplicación que se ha vuelto bastante viral en internet en donde esta aplicación promete que con un teléfono puedas saber absolutamente todo de este otro dispositivo y de los que tú quieras. Es algo bastante interesante, la aplicación se llama Android Parental Control y está disponible de forma gratuita para que la instalemos en nuestros teléfonos móviles. La intención principal de esta aplicación está creada para que los padres puedan controlar los teléfonos de sus hijos y por lo tanto que puedan tener acceso a todo, inclusive restringir las horas en las que están dentro de una aplicación, el horario que tienen para poder utilizar el teléfono móvil, el acceso a ciertas aplicaciones e inclusive poder ver todas las notificaciones y todo lo que quieras del otro dispositivo. Así que vamos a comprobar si es cierto y vamos a ver si realmente podemos saber todo de otro dispositivo con esta simple aplicación que se instala en cada uno de los teléfonos. El funcionamiento aparentemente es bastante simple, pues desde la Google Play Store tendremos que descargar en el teléfono del papá, en este caso Android Parental Control. La aplicación es totalmente gratuita y tienen el enlace aquí abajo en la descripción. En este caso van a tener que ustedes entrar a la aplicación y crearse una cuenta. Una vez que se la hayan creado, les va a arrojar un código o un enlace para que lo envíen al teléfono de su hijo. Una vez que ya lo tengan, simplemente lo abren desde el teléfono de su hijo y desde el teléfono van a ustedes descargarse la aplicación de Parental Control que van a encontrar desde este enlace y es una aplicación que quedará oculta en el teléfono. Esta aplicación no la podremos visualizar como aplicaciones normales dentro de nuestro dispositivo móvil, pues esta aplicación estará oculta, pero aparentemente ambas aplicaciones están aprobadas por la Google Play Store. Simplemente se va a ingresar con la misma cuenta y con el código respectivo que se le está dando al padre y una vez que ya lo tengan vinculado, se le tendrán que dar bastantes permisos a la aplicación para que pueda tener el control del teléfono. Una de las funciones más interesantes es la ubicación y lo podremos ver a través del ícono de la parte central. Este ícono nos servirá para conocer en tiempo real la ubicación en donde está el otro equipo. Podremos de esta forma rastrearlo y monitorear los movimientos que está teniendo el otro teléfono para que nosotros podamos saber en todo momento dónde se encuentra este teléfono, dónde se encuentra nuestro pequeño y saber si algo está sucediendo. Otra de las funciones más interesantes es el tema de visualización de cámara. Pues aquí ustedes podrán ver tanto la cámara trasera como la cámara frontal de el otro dispositivo, el otro teléfono y ustedes podrán verla de forma remota, no enviará ningún mensaje al otro usuario de que se está haciendo, lo cual es algo bastante peculiar, pues Android 13 también notifica a algunos usuarios de que se está utilizando la cámara, pero en algunos teléfonos sí que no lo hace. De esta forma tú podrás ver también qué es lo que se está pasando con tu pequeño y si se va de paseo a un parque, si se va de paseo a un lugar, si se va a una excursión y quieres cerciorarte de que todo esté en orden, bueno, esta puede ser una función bastante interesante para que tú puedas saber todo de tu hijo. Además de eso, hay otra función que es para escuchar todo lo que esté sucediendo. En el caso de que por alguna razón haya sucedido algún incidente, pero tenga su teléfono móvil siempre y cuando conectado a internet, podrás también escuchar todas las conversaciones, todo lo que debas de saber para cerciorarte de que también todo esté en orden. Por ejemplo, saber que está en la escuela, saber que está con sus amigos, o saber que está en el mismo lugar y que no están haciendo cosas inadecuadas. Entonces, esto también puede ser de bastante utilidad. Y una de las funciones también más interesantes es el hecho de que podremos visualizar la pantalla. Podremos ver todo lo que están haciendo a través del teléfono móvil y eso le permitirá también a los padres cerciorarse de que también están haciendo un buen uso del equipo, de que utilizándolo para ver contenido educativo, para jugar videojuegos, para aprender cosas, para cosas que a los padres necesariamente les interese y que quieran cerciorarse de que sus hijos están haciendo un buen uso del equipo por dársele un teléfono a temprana edad. Puede ser una buena opción para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo con sus pequeños. Y dentro de las funciones inferiores también vamos a tener una sección de alertas. Aquí es donde nosotros vamos a recibir todo tipo de notificaciones por si el menor empieza a acceder a algunas aplicaciones inadecuadas o si tú restringiste algún tipo de acceso, aquí vas a tener que darle la autorización para que pueda acceder a ciertas aplicaciones, para que pueda extenderse el tiempo, para que pueda hacer ciertas cosas que quizás tú hayas delimitado. Aquí tú vas a recibir una alerta de absolutamente todo. A un lado de esto vas a ver todas las notificaciones que el teléfono vaya recibiendo de todas las aplicaciones, no importa de cuál, vas a poder ver las notificaciones y poder cerciorarte de que también sean notificaciones adecuadas y en el momento de que veas que hay algún virus, que veas que algo está sucediendo en el teléfono, tú simplemente poder agarrar el teléfono para poder solucionarlo. Pero de esta forma poder darte cuenta de que sucedió algo con el dispositivo móvil y que no está funcionando de la forma correcta. A un lado de esto también tenemos una sección de límites en donde nos vamos a encontrar con dos secciones. Una que se llama límites de uso, donde nos va a permitir restringir el acceso por completo al teléfono, que no se pueda abrir ningún tipo de aplicación y que tenga que solicitar acceso al igual como el tiempo de pantalla. Porque tú quieres definir que simplemente estén dos horas o tres horas al día en el teléfono móvil o tantas horas en cierta aplicación porque no te interesa que estén mucho tiempo en alguna red social o que estén perdiendo el tiempo en algún lugar. Vaya, con esta aplicación puedes restringir los tiempos para que no tengas inconvenientes en ese sentido y tú puedas tener el control total. Además de esto, pues también vas a tener la de listas de aplicaciones. Pues en este sentido, tú vas a poder ver qué aplicaciones están instaladas en el equipo, permitir o desactivar la instalación de aplicaciones que tú no hayas autorizado y de esta forma limitar el uso de cada una de estas aplicaciones a lo que tú necesites. Es una aplicación sumamente completa y de esta forma tú no tendrás que preocuparte por nada. Tú podrás dar un teléfono a un menor con toda la tranquilidad del mundo y saber que no van a ser un uso inadecuado del teléfono móvil porque tú vas a estar teniendo el control total del teléfono y garantizando la seguridad de él. Ya dependerá también de cada uno, dependerá la libertad que le quieran dar a sus menores. Existen estas aplicaciones, existen estas funciones y estas opciones para los padres que quieran tener estas limitantes con sus hijos. Si no lo desean, no es tan necesario. Pero bueno, es una opción interesante, es también bueno saber que existen y si lo desean, les dejo el enlace acá abajo en la descripción de este video. Pero bueno, yo soy Rick Montaño, esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima.